Yo hace 15 días hice una especulación teórica que me siento muy culpable cuando veo que el joven pide que vayamos a las plazas, que vayamos acá y allá. Yo lamento mucho informarle, pero mi tipo de trabajo o de militancia es otro. Es un trabajo sobre pensar situaciones, trabajar en eso, eso probablemente sea un vicio propio de un señor que es profesor de la Facultad de Arquitectura, investigador, y entonces en ese terreno yo me muevo cómodo, y además porque siempre encontré en carta abierta que había posiciones diversas. Respeto profundamente al compañero que milita, va a las plazas, hace todo eso, y yo no tengo ya ánimo para ir a las plazas. Fui dos veces y me equivoqué de plaza, el taxi me dejó mal. Un desastre, cuando llegué había terminado todo, en fin. Entonces dije, no, lo mío no es la plaza, lo mío es laburar en las conceptualizaciones teóricas y hacer algunos chistes de entretenimiento para no tomarme tampoco demasiado en serio lo que yo mismo digo. Hice una breve síntesis en lo que me dio el tiempo, acerca de que yo observaba que los movimientos emancipatorios habían sido, desde la Revolución Francesa hasta acá, movimientos que duraron pocos años y, bueno, dejaron enseñanzas y, en ese sentido, tenemos muchos antecedentes y se van acumulando. El que hoy nosotros reaccionemos a ocho meses de Macri y antes con Onganía demoramos tres años, significa que vamos aprendiendo, no es que es todo igual. Entonces, yo creo que las reservas que ha dejado el gobierno kirchnerista son muy importantes y en algún momento van a tener más fuerza. Pero también es cierto lo que dice la reflexión que hizo Alfredo Argento respecto de que los dirigentes están muy condicionados por las propias bases y pueden hacer ciertas cosas. Pero tampoco pensemos que los dirigentes son San Francisco de Asís. Hay intereses particulares, se mueven todos los intereses que conocemos. Pero yo insistí mucho en que en ese juego de los cambios hice la comparación con Masa y traje a colación una reflexión de Adorno y Horkheimer acerca de la insistencia en medios y fines. Los alemanes están muy preocupados por los medios, de ahí sale esa idea de Horkheimer y Adorno en el luminismo. Es decir, ¿cómo es la mejor técnica para matar judíos en menos tiempo, más rápido y más barato? Atento a los medios y no a los fines. Señores, están matando seres humanos. Esto es estar atento a los fines. Pero resulta que uno veía acciones como por ejemplo las de Masa que dice que en realidad, atento a los medios, dice Aranguren entra con una motosierra a una sala de cirugía. Yo no, yo voy a entrar con un bisturí. Pero ¿cuál es el fin que usted tiene, señor Masa? El mismo, como dice aquí el amigo, el mismo. Entonces, no quiero con anestesia, yo quiero que diga la verdad. Y nunca dice, porque hay una frase que parece que los periodistas no le preguntan nunca, nosotros adherimos a todo lo bueno y no a lo malo. Bueno, eso ya se ha dicho tantas veces. Pero nadie me pregunta qué es lo bueno, qué es lo malo. Para mí eso pone la retención y para Masa es un horror la retención. Entonces ahí es donde se aclarecen las cosas. Pero cuando terminé mi intervención, Lido y Acomi inician una intervención diciendo que bueno, que la revolución francesa y Fidel Castro y todo esto, no era que no habían dejado nada, sino que bueno, nos habían dejado las grandes consignas, libertad, fraternidad, igualdad, y había otras consignas. Yo leo y me manda a leer la filosofía de la historia, entonces me aboqué rápidamente estos 15 días a leer lo que me mando a leer Lido. Y la verdad es que no me convenció mucho, entre otras cosas, porque todos esos señores que hablan de la historia, y de esos son muy buenos Romero y toda esa familia de gente, que yo prefiero leer a Piña que le entiendo todo lo que dice. En cambio a Romero me da tanta vuelta que le tengo que preguntar al fondo ¿Usted de qué lado está al final, don Romero? ¿Está de este lado o está de este lado? Porque me termino confundido. Me leí las 18 testes de filosofía y la historia de Walter Benjamin para satisfacción de Lido. Y le voy a decir a Lido que yo en realidad me basé, ya que le gusta la teoría, en el paradigma indiciario de Gainsbourg, de Carlos Gainsbourg, que habla de que uno puede leer de ciertos hechos, ciertos indicios, de los cuales no tiene demasiadas explicaciones. Eso es la lógica de la abducción. Bueno, eso es una clase que le voy a dar a Lido aparte, por otro precio. Bueno, menos mal. Entonces digo, yo leí esos hechos objetivos. En el homenaje a Chávez, Cristina dijo que había una línea del Pacífico que había hecho las revoluciones en 1800, y ahora una línea en el Atlántico que había hecho las revoluciones en 2000. Pero todas ellas, a los 4, 5, 6 años, me suena vacilar, y todos conocemos la historia. De hecho, esas líneas, las bases, no pudieron resolver un tema. Estaban claros en los fines. Era un momento hegemónico de grandes líderes. Pero en los pocos años, ¿qué pasó? Y no nos explicamos, ¿qué nos ocurrió? Apareció la derecha acá. ¿Qué nos pasó? Nos descuidamos. Los dirigentes estaban todos en Mar del Plata, festejando en Europa, paseando. Estaban todos en la playa. El movimiento TPP, todo por la playa. Entonces, resulta que cuando vino Macri, estaban todos asustados dándose cuenta de eso. Y yo insisto en que hay un desarrollo de todas estas revoluciones que tiene algo similar. Y es que se transforma un Estado hegemónico de líderes contundentes y fantásticos que de repente pasan del Estado de la política al Estado policial. Cuando se hacen homogéneos, deja de ser hegemónico, deja de ser homogéneo. Y eso les pasó a todos los movimientos populares. Desde la Revolución Francesa hasta hoy. Guido, ya sé que no te han ido, ya sé que a vos no te convencen esta teoría, pero bueno. Pero lo voy a presentar hoy desde otra manera. Sí, mira el reloj de compañeros testigos. Nosotros teníamos un proyecto. Hasta el 9 de diciembre teníamos, bueno, hasta que votamos teníamos un proyecto. Ese proyecto estaba acompañado de problemas y se iban resolviendo en la medida en que se podía, en la medida en que se sabía, en la medida en que... Esa cuestión de tener un proyecto y estar atento a los problemas es lo que crea divergencias internas porque dicen, no, deberían haber modificado la Constitución, deberían haber hecho esto, no deberían. Empiezan las acusaciones. Y cuando se perdieron las elecciones, se perdió totalmente ya la chaveta y todo el mundo empezó a decir cosas. Justamente en esa reunión yo fui escrachado por una señora presente en carta abierta diciéndome que yo me fijaba en unos alemanuchos. Los alemanuchos eran Jorge Alemán, Jorge Jaime de Adorno. Y yo tenía ganas de decirle, pero señora, usted es tan linda, ¿por qué se enoja tanto? Pero pensé, no, me va a tratar de machista. Rápidamente, si yo le digo esto a la buena señora, que era muy linda y muy atractiva, no sé si ha venido hoy. Yo quería establecer unas buenas relaciones con ella. Me ofrecía eso. Pero el hilo que estaba al lado no decía nada, más bien la acariciaba a la señora. Es filosofía de la historia, pero si puede. Entonces digo, nosotros ahora, señores, tenemos un buen problema. No tenemos proyecto. Y hay que fabricar un proyecto. Néstor y Cristina, y Cristina en sus últimas intervenciones, viene diciendo, hay que hacer un proyecto. No podemos decir nuestro proyecto es tras la constitución del 49. Eso no es un proyecto, eso tras la historia de vuelta aquí. Ustedes se imaginan un gobierno que asuma a Cristina, o el que gane, el líder que tengamos y nos demos. Bueno, vamos a nacionalizar todos los bancos. ¿Cuánto dura en el gobierno? Dos minutos y medio. Entonces hay que reclarar el yapi, hay que hacer... Yo creo, señores, que yo le voy a decir al amigo que me incita a ir a la plaza, que yo creo que tenemos mucha televisión encima, dice él, y yo reconozco que sí, yo lo veo a Navarrito, lo veo a El Gato Silvestre, a Víctor Hugo, y entonces debato con eso y mucha gente en mi ámbito académico también trabajó mucho el debate, pero me parece que lo que tenemos es una gran pereza intelectual para pensar a partir de otros puntos de vista. Entonces, ¿cómo crear ahora nuevos liderazgos? ¿Se podrá tal, usted dirá cuál, cómo da Val Medina, que no, que hay que traerlo de nuevo a Zaffaroni, o a este hombre que estuvo con nosotros aquí, ¿cómo se llamaba? Florencio Randazzo, que son muy buenos. Líderes se dirimirán en su momento, pero acá lo que hay que crear es un proyecto. Hay que esclarecer el problema que tenemos ahora, porque no hay una identificación del problema ahora clara. Hay 10 señores que dicen el problema es este, no es este, no es este, no es este. Una vez esclarecido el problema, que no va a haber uno, sino que hay muchas tendencias sobre el problema, hay que elaborar un proyecto. Bueno, recién lo decía Testero en términos de un programa de acción. A mí me parece que todo lo que está pasando a nivel real de la gente, en la calle, de todos los movimientos, es para ser optimistas. Yo no quiero traer un mensaje pesimista, pero a mí me parece que hay que abocarse a trabajar el proyecto nuevo y en ese sentido pensar no sólo cómo llegar al poder, sino pensar algo que es inimaginable, cómo seguir en el poder. ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer? García Linera es una enorme ayuda para Evo Morales. Muchas gracias, señor intelectual García Linera, porque realmente piensa cosas muy claras y lo para muchas veces a Evo, que es más intempestivo, que es un líder nato y que tiene claridad en muchísimas cosas. Entonces, hay que pensar el después y cómo mantenerse. A mí no me gusta esto de subir, llegar, estar dos o tres años y después estar con la boca afuera, galgueando porque nos corren por izquierda, nos corren por derecha, están los trozcos, los horoscos, en fin, y nos vuelven locos. A mí me parece que hay que tener un problema. Y sobre todo, como dijo la gente de Podemos cuando estuvo en Carta Abierta, no hay que creer que asumido el poder tenemos todo resuelto. Ahí empieza el trabajo. Y hay que seguir pensando, y hay que escuchar a las bases, y hay que ponerse de acuerdo. Es decir, hay que seguir laburando de todo punto de vista. La movilización es perfecta, los pensamientos son perfectos. Y Carta Abierta es un lugar, y lo reitero, lo que dije la vez pasada, pese a ese escracho del partido femenino, de la rama femenina de Carta Abierta, que me atacó, digo que hay que seguir pensando siempre. Hay que seguir pensando siempre. Nada más.